Saludos a todos mis amigos, sean todos bienvenidos nuevamente a este poderosísimo canal y en el video del día de hoy, hace algunas semanas, hace algunos días, no semanas no, hace algunos días, yo no me acuerdo si fue con ustedes en algún directo de alguna de las diferentes plataformas o si habrá sido con algún conocido y yo le decía, con esta de los videos deep fake, las estrellas de cine, o sea, cuando fallezcan, será que sus apariencias pasan a ser parte de alguna corporación o algo así y yo me acuerdo que yo lo planteaba era porque yo decía, bueno, por ejemplo, con lo que pasó con el holograma de Michael Jackson, ¿quiénes son los dueños de eso? Mis amigos, tengo una noticia relacionada a ese planteamiento y es muy interesante porque vamos a hablar, sí, de Indiana Jones 5, porque yo les he dicho también, lo siento mucho, Indiana Jones solo es uno y es Harrison Ford, poner a otro actor diferente, pues eso ya le quita la esencia, yo me pregunto si desde este día van a empezar a utilizar ese tipo de tecnología para seguir reedituando producciones y que sabe que la gente tiene una recordación acerca de su protagonista. Mis amigos, antes de leerles qué es lo que ha pasado con esta producción, recuerden darle clic al botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y recuerden compartir en sus redes sociales en facebook, twitter, whatsapp, instagram, en blog donde sea para que la gente venga aquí y número uno, lo que nosotros habíamos dicho hace mucho tiempo, la lesión de Harrison Ford era mucho más grave lo que nos estaban planteando, planteando y número dos, ¿será que es la herramienta perfecta para seguir intentando moverlo de la corrección política? Ve tú a saber, mis amigos, vamos entonces a entrar en el artículo que me estoy haciendo aquí un tremendo lío y por el ladito de allá, en esa esquinita, ustedes van a ver las recomendaciones que les dejo y más hablando acerca de esto de Indiana Walk 5, porque esto va a ser bastante walk. Mis amigos, muchas gracias por apoyarme aquí en el potente canal de YouTube, ahí vamos despacio porque nosotros estamos aquí en Shadowban y es debido a la forma en que nosotros damos la opinión sincera, sin guiones, sin absolutamente nada, dándole así en la boquita al status quo que nos quieren lavar las cabecitas. Muchas gracias a todos por el apoyo, muchas gracias a aquellos que pueden unirse como miembros exclusivos desde 1.99 al mes y aquellos que pueden utilizar el super chat durante las transmisiones de directo, eso ayuda muchísimo. Mis amigos, notición, notición, el truco de Harrison Ford se ve doble en los rastreadores de movimiento facial en el set de Indiana Jones 5, Indiana Walk, para los que ya sabemos en qué va a terminar esto, lo que sugiere un intenso, un uso intensivo de la tecnología de reemplazo CGI. Sí, Harrison Ford no está ahí, han sacado a otra persona su doble de acción y están intentando hacer rastreo facial para poderlo reemplazar. Las fotos recientes capturadas del set de la próxima quinta entrega de Disney en la franquicia de Indiana Walk, muestran el truco de doble de Harrison Ford, cubierto con marcadores de seguimiento de movimiento facial mientras filma una secuencia de persecución, lo que sugiere que la recién lesión de la estrella puede llevar a Disney a hacer un uso significativo de la tecnología de reemplazo facial para poder completar la película. Mis amigos, esta película hace un bodrio. Me atrevo a decírselos desde ya, de hecho ya se los he dicho en varios videos, esto es un problema, esta producción ha tenido unos problemas increíbles, siete, ocho, nueve reescrituras de guiones, Harrison Ford, entrado en años, y cómo es que por fin comienzan a filmar y pum, se lesiona el viejo Ford, como sea una serie de fotos incluidas en un par de artículos publicados por el medio de noticias del Reino Unido de Daily Mail y compartido por varios usuarios en las redes sociales, el doble de Ford apareció en el set de la película en Glasgow el 17 de julio para firmar una secuencia de acción de flashback de la década del 60, donde Indiana Jones persiguiendo a... está Indiana Jones persiguiendo a caballo un personaje desconocido, que se supone interpretado por el actor Boyd Holbrook, a través de un desfile de celebración que se lleva a cabo en honor al entonces recientemente exitoso vuelo del Apolo 11, oh el 11, que estábamos hablando aquí esta mañana, oh qué coincidencia el Apolo 11 que llegó a la luna, y después de eso ningún ser humano ha vuelto por allá, no, 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 11, 11, qué lindos números, mis amigos no me voy a desviar del tema, el caso es este, estas son las fotos del set de grabación, ahí nosotros vamos a ver a Harrison Ford, qué es lo que ha pasado, que de acuerdo con las fotos del set, el doble de acción de Ford se usó incluso en lugar del actor para escenas de Indiana Jones simplemente caminando, ahí es donde está el problema, lo que sugiere que la lesión en el hombro de Ford que sufrió mientras ensayaba una escena de pelea puede ser como lo han señalado los rumores más grave de lo inicialmente informado, mis amigos, yo no me acuerdo si nosotros hicimos al final eso de la lesión de Harrison Ford, pero yo sé que una de las transmisiones que hacemos en la mañana para poder grabar el material, yo les comentaba a ustedes, si es una lesión en el manguito rotatorio del hombro, despídense, porque es una lesión de muchos, muchos meses, no es de tres meses, cuatro meses, incluso para esta persona, para Harrison Ford que ya tiene tantos años encima, es un problema, yo conozco de esa lesión, porque el compañero mío con el que yo entreno Aikido, cuando entrenaba Aikido en otras partes, que así no se debe entrenar Aikido, pues le jodieron los hombros y muchas veces le han tenido que hacer intervención en ambos, por problemas con el manguito rotatorio, y estamos aquí hablando de una persona de Harrison Ford que ya va para los 80 años, es muy jodido, es muy jodido y seguramente aquí vayan a usar el CG, esta película, señores, yo creo que ya, o sea, si bien las fotos del ser revelan pequeños detalles de la trama fuera del escenario de la secuencia de persecución, si revelan que durante el rodaje de esa escena, el doble de acrobacia estaba cubierto con marcadores negros, de seguimiento de movimiento facial, mírenlo ahí, pum 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 pum, esto no pinta bien esta producción, es muy raro, después de 7, 8, 9 guiones, después de tantos problemas, después de estar ahí metida Kathleen Kennedy, que se va, que se viene, que entra, que no, que no sé qué, que tren, nos encontramos ahora esto, uff, eso es un presagio, un presagio, dada la reciente lesión de foro en el C del uso de marcadores de seguimiento de su doble de acción, especialmente a la luz del hecho de que el especialista de Holbrook no parece estar usando el mismo equipo, parece probable que Indiana Vox 5 haga uso intensivo de la tecnología facial CGI, para reemplazar, para reemplazarlo, que permite que el momento en que la estrella se cubre y que la producción continúe en su ausencia, es tremendo esto, mis amigos, tremendo esto, la tecnología ha avanzado mucho desde Capitán América, el primer vengador, nosotros hemos visto unas producciones de deepfake bastante interesantes, pero volvemos a lo mismo, reemplazo, ¿cuánto más podrían abusar de esta tecnología en el futuro? cuando las grandes estrellas se vayan marchando de este plano, muy interesante ver que pueden hacer con todo esto, mis amigos, no voy a alargar más el video, la lesión de Harrison Ford, es muy jodida como ya les había dicho anteriormente, porque yo conozco un poquito eso de los hombros, eso es un problema, estaré leyéndoles en la caja de comentarios, clic en el botón este de suscripción, sigan viendo videos aquí en el canal, y les voy diciendo, esto no pinta bien, Indiana Jones lo debieron de haber dejado en la calavera de cristal, y ya está, mis amigos, no siendo más me despido, hasta pronto.